Tres equipos están dispuestos a pagar un dineral para fichar a Vinicius, Florentino responde. El futuro de Vinicius todavía no está demasiado claro. La estrella del Real Madrid tiene contrato hasta 2027, pero el Madrid ya quiere renovarle el contrato para mejorarle las condiciones y aumentarle la duración. No olvides suscribirte al canal, darle like y compartir este vídeo con otros fans del Real Madrid. El problema es que hay varios clubes que están tentando a Vinicius con grandes ofertas económicas, que muchas de ellas superan lo que le ofrece el club merengue. Sin embargo, la prioridad del brasileño nunca ha sido el dinero, porque si no no estaría en el Real Madrid. Según la información de Jorge Picón, periodista de relevo, Arabia Saudita no es el único país que podría recurrir a Vinicius Jr., sino que también están muy atentos el Paris Saint-Germain, el Manchester United y quizás el Chelsea. Esto hace que en el Madrid estén muy atentos. Quieren renovarle para premiar la gran temporada que hizo en el curso pasado, donde se convirtió en el mejor futbolista del mundo. En el Real Madrid creen que se merece tener un salario más acorde a su rol, porque es lo que cobraría en cualquier otro de los grandes clubes europeos. Vinicius, sin embargo, prefiere esperar, para demostrar que continúa siendo el futbolista más determinante, y así poder lograr mejores condiciones contractuales. Como tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, no hay ninguna prisa. Aun así, en la entidad madridista prefieren solucionar este asunto lo antes posible, para luego no tener ninguna presión a la hora de extender el vínculo de Vinicius con el club. Por eso mismo, se espera que pronto tengan nuevas conversaciones. Hola madridista. Gracias por ver este vídeo. Si te gustó, dale like y suscríbete. Nos vemos pronto.